Ahora se la deja Alcázar, la está pidiendo Matías Leisner Allí está Leisner, dos hombres que lo marcaban, se la tocaba Carrazana Ya viaja el centro de la presa Vila para el número 4 Alcázar Alcázar para Matías, para... digo para Matías Rodríguez Rodríguez ahora sí, viene para Wander de Almeida, la quiere parar De Almeida lo está marcando, bien gustos La vino a buscar Redondo, jugando con su compañero Quiroga Saque de costado, 0 a 0 De cabeza Bausa, esa pelota le queda finalmente al peojo Rodríguez Allí está Bruno Rodríguez, perdón, Matías Rodríguez Allí está Medina para Arauz Arauz, frente a la marca de Carrazana Ahora sí Rodríguez, a Matías le cometen infracción Tiro libre, le corresponde para el equipo de Pájaros Juárez 13 minutos, Arauz, la sacaba Bustos Pelota para Matías Rodríguez, la va a correr, atención Rojo Que se interpone, allí está Rojo, apurado por el delantero de Talleres Provoca este tiro de esquina para Bruno Juárez de cabeza Bausa Medina, va saliendo Talleres Medina Para Matías Rodríguez, para Piojo, a ver si mete velocidad Allí está número 11, sí, Matías Rodríguez acompañando Wander Delma y del barcineño, atención para el primero, ahí está el remate Cruzado allá afuera Tiro de arco para Luján Ya le pegó Cano De cabeza redondo, se lo dejaba para Wander, para Matías Rodríguez Este para Dao, 6 minutos y ahí está Arauz Juega para Dao Pelota para Matías Rodríguez El reemplazante de Respire González Allí está Matías Rodríguez Allí está Matías Rodríguez Sigue Matías Rodríguez Matías Rodríguez, Matías al centro, viene Gastón González Revienta esa pelota El jugador redondo, la vino a buscar jugar y se le escapa Abrima, el lateral que se alcanza rápidamente para Matías Rodríguez Se viene de Talleres buscando el empate Allí está Rodríguez, juega por la derecha para Dao Sí, para meter el centro, para meter el centro Un rebote que va a buscar Matías Rodríguez Que engancha muy bien Allí está el número 11, pero Matías Rodríguez Allí está el número 7 arriba Para Rodríguez Allí está Matías Rodríguez Siempre Rodríguez Rodríguez para el centro Rodríguez, Rodríguez que engancha muy bien Ahora sí en el centro, sí, para Leiva La pelota rebota de Gusto Y ahora Sabín de Gustos Corta, muy bien, venida Se viene al taller de Perico Sí, 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 sí Ahí está Rodríguez, ahí está Rodríguez Matías para el empate, cruzado de afuera Con los que El lanzador, el equipo de Pájaro Pelota para Rodríguez Aquí está Rodríguez Rodríguez, el suelto Ahí está para Leiva Golpe de cabeza para el López Que López que completa Está Rodríguez para Dan Se viene al taller de Perico con Aral Está marcando Quirega Aral que se frena Buenas golas de Pichín Jugando para Gander De Almeida De Almeida, sí Se escapa Para el centro, Matías Rodríguez Para el cuerpo Ganaba bien Rodríguez para el centro Y gol, centro y gol Leinero Arriba Para Matías Rodríguez Para Matías Rodríguez Para Rodríguez Para Leinero El empate del taller Pero Una pierna justa López que no puede Pedrindo que revienta López que no puede Haciendo y rompe la usa Arriba Rodríguez Salida Rodríguez Por el empate Rodríguez Y gol Aquí está Matías Loisgar Le va a pegar De zurda Por abajo Los candidatos Rodríguez El torno del empate Así está Rodríguez Está marcando Pedermira Sí, sí Pedermira Número 2 Comete un foul ¿Viste? Sube Matías Rodríguez El Charly Para el centro El Charly Para el centro El Charly Para el centro Sí, para Matías Rodríguez El piejo Sí, abrió Por la derecha Ahora para el Cázar Seguido El tallero Todavía para el Cázar El Cázar El Cázar Vaya, mini Vaya Matías Leinero La peleta Acompañando el Charly Arriba Arriba Primera para Rodríguez Para Leinero Que golazo Matías Tiró Muchachos De la zona De la casa Ahí está Rodríguez Rodríguez La peleta De juguete En el medio Para Leinero Para Leinero Para Leinero Para Leinero De cabeza De la zona Y tú Ahí está De la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!